Bienvenidos a la asignatura Información de la Salud y Relación con Medios del Máster Universitario en Comunicación de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Me llamo Marta Guerrero, soy profesora asociada en la Facultad de Comunicación. Junto con otros profesores y profesionales expertos en la comunicación de la salud, os acompañaré en el desarrollo de esta asignatura. En este vídeo de introducción os voy a presentar los temas que trataremos con el fin de que adquiráis las herramientas fundamentales para tratar la información relacionada con el ámbito de las ciencias de la salud, así como para saber gestionar la relación con los medios de comunicación. También os mostraré cuáles serán los criterios de evaluación de esta materia. Los contenidos de esta asignatura están organizados en torno a siete temas. En el primer tema trataremos la cuestión de las fuentes de información para ciencias de la salud, prestando especial atención al reconocimiento y la exploración de fuentes científicas, documentales, testimoniales y bases de datos. En el tema dos abordaremos el estudio de los medios de comunicación y la cobertura sobre salud. Así seremos capaces de identificar cuáles son los diferentes canales y tipos de medios que existen. En el tercer tema aprenderemos algunas técnicas de redacción de contenidos mediáticos en el área de ciencias de la salud. Entre otros asuntos distinguiremos los diferentes géneros informativos con el fin de adaptar estos contenidos mediáticos. Con el desarrollo del tema cuatro seremos capaces de gestionar las relaciones con los medios de comunicación, identificando y poniendo en práctica técnicas necesarias para ello. En el quinto tema analizaremos la comunicación mediática de la salud como como profesión, conociendo el día a día en el sector, los colectivos y asociaciones profesionales de interés, los recursos que tenemos a nuestra disposición y los diferentes ámbitos y salidas profesionales. En el tema seis estudiaremos fenómenos como la pseudociencia o las fake news en información sanitaria, tratando otros temas como los movimientos negacionistas o el trabajo que realizan las agencias de verificación. Finalmente, en el séptimo tema veremos la ética y las buenas prácticas en el periodismo de la salud, con una introducción a la bioética y los códigos dentológicos. Para superar esta asignatura, por una parte vais a tener que desarrollar un trabajo escrito. Este trabajo supondrá un 40% de la nota y lo tendréis que entregar en la fecha indicada a través de la aula virtual. Este trabajo no será revaluable en la convocatoria extraordinaria. Por otra parte, tendréis que realizar un examen escrito que supondrá el 60% de la nota final y que será revaluable en convocatoria extraordinaria. Los temas se desarrollarán a través de sesiones asíncronas y síncronas. Días antes del comienzo de la asignatura, se os enviará la planificación de estas sesiones para que os podáis organizar y sepáis cuáles se desarrollarán en directo y cuáles no. No obstante, si algún día nos podéis conectar a una clase síncrona, recordad que siempre podréis disponer también de estas grabaciones a posteriori en vuestra aula virtual, donde también tendréis acceso a todas las diapositivas, lecturas y otros documentos de interés. Bienvenidos a esta asignatura.